Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chekenland, chicos, tengo una noticia rápida, 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 disculpen si no estoy grabando con el fondo atrás de color de Pikachu o lo que fuese, sino que no he tenido tanto tiempo y estoy un poco cansado también, así que no he hecho esos tipos de grabaciones que toman mucho tiempo de edición, así que esto es rápido y sencillo, así que vamos con el tema. Yo no sé si se escucha bien, la verdad, tal vez está un poquito muy alto, supongo que ya ahora sí se escucha un poco mejor, así que nada, esto me lo dio Lu y esto viene siendo de Nino Pokémon Argentina, que es una foto donde nos muestra las misiones, o sea, las investigaciones especiales de Seville y son ocho etapas, la primera etapa dice da más poder a un Pokémon 5S, combate en un gimnasio dos veces, participa en una incursión, te dan mil puntos de experiencia, 10 Pokébolas, un EMT, si no me equivoco y una incubadora fast, después dice etapa dos, hacen tres nuevos amigos, hace evolucionar un Pokémon de tipo planta, para, o sea, bueno, es un granddad, evolucionar un Pokémon de tipo planta, bueno, atrapa a un Pokémon, tres días seguidos, y nos van a dar mil quinientos de experiencia, una piedra evolutiva y un pase de incursión especial, si no me equivoco. Etapa tres, alcanza en el veinticinco, usa una piedra solar para evolucionar a Gloom o a Zunker, que difícil esa verga, porque solamente salía en el evento de Yoto Zunker, y Gloom nunca lo llegué a ver, así que a la madre, hace evolucionar nueve huevos, por dos mil de experiencia, en total, ese es lo que te va a dar, te va a ganar un Eevee, otra piedra evolutiva, y otro pase más de incursión. Después de etapa cuatro, camina diez kilómetros con Eevee, como tu compañero para conseguir caramelos, o sea, que es obligatorio, ya los habían dado en Eevee en la misión tres, en la misión cuatro, así que, bueno, aquí camina diez kilómetros con Eevee, evoluciona un Eevee a Epson, no sé, quiere decir que si ustedes no han evolucionado a nada, podrían usar los nombres que yo he dejado en algunos videos anteriores, sino rogarle a Diosito que salga el Epson de mierda, si no estamos recagados, enviar bien te regalos a amigos, es bastante igual, así que, dejen sus códigos para que todo el mundo se puedan regalar cosas. Etapa cinco, camina diez kilómetros con Eevee, como tu compañero para conseguir caramelos, evoluciona a Eevee a Umbreon, imagínense a Umbreon, ya escucharon durante la noche, o sea, en la noche, perfecto, en la noche va, evoluciona a Umbreon, intercambia un Pokémon, tres mil de experiencia, después, una cristal de doble polvos estelares, cinco, o sea, quince frutillas, o sea, no frutillas, sino frutillas para darle al Pokémon, y otro, creo que es un Temen, estoy seguro, chicos, no estoy seguro, pero bueno, es una huesadita amarilla. Etapa seis, visita, siete, eh, visita, porque verá siete días seguidos, usa cinco vallas piñas, que son las vallas piñas, las que te dieron delante, las quince, mientras atrapas Pokémones, usa objetos para evolucionar Pokémon dos veces, ok, esos son los objetos que nos han dado, y aquí nos dan tres mil quinientos de polvo estelar, esta verga de deshuegada que hace evolucionar también, y esa valla, esa, este, ¿cómo se llama?, esa piña, esa valla piña explosiva, retro, hijo de la verga, luego etapa siete, atrapa 40 por donde tipo planta, o psíquico, qué difícil, ha aceptado un tiro excelente, con bola curva, consigue la medalla de oro de Yoto, qué difícil, chicos, y ahí te van a dar a Celebi, a un MT, y las, vallas piñas estas de color plateado, y a la verga, y a haber capturado a Celebi, con un mil quinientos de prensa, y ese es ocho de ocho, estaba muy difícil esta mierda, así que, vamos, que se puede, y ya los veo en un próximo episodio de Pucha de Noticias, cuídense.